El IBEX 35 vuelve a ser el peor índice de Europa en esta sesión tras dejarse un 0,75% hasta los 10.181 puntos. El selectivo digiere así la ambigua respuesta de Carles Puigdemont que ha evitado responder sí o no al requerimiento del gobierno y se ha limitado a pedir diálogos sinceros. Ante esta situación el gobierno ha emplazado al próximo plazo que será el jueves a las 10 de la mañana en la que pide que Carles Puigdemont se retracte si no activará el artículo 155 de la constitución. Ante este escenario Siemens Gamesa ha sido el peor valor de la sesión se ha dejado un 6,3% tras reducir el viernes pasado su previsión de beneficios por la presión de precios. En la parte baja de la tabla también le ha acompañado Banco Sabadell que se ha dejado un 2,8% y Telefónica que ha perdido un 1,75%. En el lado contrario las ganancias han estado lideradas por Avertis después de conocerse el viernes también al cierre del mercado que la compañía saldrá del IBEX el próximo 25 de octubre tras la OPA de Atlantia. Además el segundo valor que más ha subido ha sido Técnicas Reunidas que se ha revalorizado un 1%. En el mercado continuo Prisa ha sido noticia porque se ha hundido un 8% tras anunciar dos ampliaciones de capital. También OHL se ha disparado un 11% ante una posible oferta por su filial de concesiones por valor de 2.000 millones de euros. Esto es todo pueden seguir informados en bolsamanía.com Gracias por ver el video.